Y señores, les voy a contar por qué J Balvin es tendencia en este momento, pues todo el mundo está hablando de su supuesta y rumorada novia, con la que asistió ayer a la entrega de los premios grandes. Se trata de la guapa modelo y ex Miss Argentina, Valentina Ferrer. La pareja hizo presencia en el Stamble Center de Los Ángeles para la entrega 61 de los prestigiosos premios, durante la cual el intérprete de mi gente tuvo la oportunidad de participar en el espectacular y muy latino Hopping, junto a Camila Cabello y Ricky Martin. Mientras que Valentina lució un diseño de Roberto Cavalli, el cantante eligió Dior, convirtiéndose así en uno de los dúos más Hop de la noche. Y fue la ocasión especial que hizo que nos regalaran su primera imagen en redes sociales, pues sí, Valentina publicó una foto de los dos en su Instagram. En foto en blanco y negro se puede ver a Balvin y Ferrer caminar por un pasillo. El colombiano, quien subió varias veces al escenario, no solo para actuar, sino también para recibir gramófonos, se dejó fotografiar junto a la guapa modelo y aunque no hubo presentación formal ante los medios, ni tampoco hubo mayores muestras de afecto, sí se vieron muy cercanos y hasta posaron juntos para las fotografías. Y pues sí, señores, por el momento son rumores, no está confirmado, pero yo diría que sí, porque si mal no recuerdo, el año pasado en un programa de chismes colombianos, los pillaron por allá cogiditos de la mano, como que iban, no sé, si era en el aeropuerto o en otro lugar, pero yo me acuerdo que lo vi con mis bellitos ojos negros, yo los vi, o sea que yo creo que ya llevan tiempo saliendo. Solamente que tenían su relación muy privada, pues sabemos que J Balvin siempre maneja un bajo perfil, muy bien por ellos, felicitaciones, se ven muy lindos, hermosos, que les vaya muy bien en su relación. Señores, esta fue mi noticia, Intendencia de un famoso, los invito a que nos sigan a través de todas las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Instagram y en Facebook. No olviden compartir, dar like, comentar y seguirnos porque nosotros somos MarTV, el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Adiós, nos vemos en una próxima, sigan conectados con el siguiente video.